¡Ja, ja! ¡Buena sopa! ¡Agregaremos azúcar! ¿Ah? ¿El rifle? Ya casi terminando. ¿Qué es? ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Un triángulo. Pan comido. ¡Mantente positivo! ¿Qué? ¿El paraguas? Voy a morir. ¡Ja, ja, ja! Quizás un poco más rápido. ¡Listo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Lo siento! ¡Ah! ¡Dios! Lo haré despacio. ¡Oh! ¡Misil! ¿Eh? ¿Eh? Usaré esto. Solo un poco de... ¡Oh! ¡Solo mátame! ¡Ah! Soy tan buena en... ¿Qué sucedió? ¡Este va tan lindo! ¡Ja, ja, ja! ¡Todavía es un triángulo bonito! ¡Entonces ella ya lo hizo! ¡Perdedora! ¿Qué tal si... ¿Qué tal si hago... ¡Esto! ¡Ja, ja, ja! ¡Señor! ¡Hermoso, ¿no? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¿Es broma? ¿Debo hacer esta... ¿forma? ¡Ah! ¡Estoy alto de ti! ¡Ah! ¡Está terminado! ¡Ja, ja, ja! ¡Buen trabajo! ¿Ese era yo? ¿Ah? ¡Oh, no! ¡Ya casi termino! ¡Rayos! ¡No lo terminaré a tiempo! ¿Ah? ¡Je, je, je! ¡I'm a Barbie Girl! ¡Y na... ¡Eh! ¡Mira eso! ¡Soy tan inteligente! ¿Ah? ¡Ah! ¡Eh! ¿A quién le importa? ¡Oh, no! ¡Vamos! ¡Asquiloso! ¡No hice! ¡Buen trabajo! ¡Qué! ¡Ah!